La central termoeléctrica Antonio Viteras Olmes de la ciudad de Matanzas genera estable por encima de los 210 megawatts luego de su sincronización al sistema electroenergético nacional. Trabajadores de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas acometieron más de 260 acciones. La problemática que tenía la planta, fundamentalmente en el gran consumo de agua, se reparó el calentador de aire regenerativo, esto da el traste con la mejora en la eficiencia y la explotación de la planta, se solucionó una avería que teníamos en la caldera en el recalentador de alta temperatura que propiciaba el alto consumo de agua, se limpió el condensador, una sección del condensador, se reparó el calentador de alta presión número 6 que igualmente propiciaba consumo de agua y otras acciones que mejorarían la seguridad en la explotación y confiabilidad para la regeneración de la planta. Se cumplieron todas las actividades, ya sea lo que es la avería, los jefes de brigada que estaban en la avería, el jefe de área, los especialistas de nosotros, todo se cumplió al plazo que teníamos. La miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido Matanza, Suseli Muerta González, comprobó la generación de la planta acompañada por sus directivos. De igual modo se interesó por los principales parámetros técnicos que aseguran la estabilidad. Según especialistas, la literatura pudiera sobrepasar los 230 megawatts en las próximas horas, a partir de la revisión de algunos detalles en elementos claves. Lo que más nos preocupa a nosotros es mantener la seguridad de los megawatts que tenemos ahora en este momento. Entonces, con ajustes finos y con buen cálculo, lograr un mejor resultado, cuando digo mejor resultado quiero decir mayor cantidad de megawatts, que son lo que representan ir reduciendo las apagones del país, que es lo que es el propósito final nuestro. Tras su salida por excesivo consumo de agua, la central termoeléctrica de Matanzas apenas estuvo unos días fuera del sistema. Ahora aumenta cargas para mitigar el déficit de energía que vive el país. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.